Elecciones para... Ellos son integrantes en la lista 13, viene la renovación de la representación en el jury de enjuiciamiento. ¿Son elecciones que se dan en el Colegio de Abogados de la Capital o en toda la provincia? Las elecciones físicamente son en el Colegio de Abogados de la Capital y en el Colegio del Sur, porque es un representante titular y un suplente para toda la provincia, como distrito único. No es como el CAMP, que el CAMP, el Colegio del Sur, los colegas del Sur tienen una representación y nosotros otra. Recordamos que el actual representante es Esteban Jerez y el doctor Crito. Así es. Uno titular y el otro suplente. Exactamente. ¿Y ahora por qué esta fórmula? Una fórmula que integran listas que antes estaban divididos y ahora van unificados. Cuéntenos dentro del mapa que es la vida del Colegio de Abogados. No, no. Mercedes y yo siempre hemos estado más o menos en el mismo espacio. Mercedes tenía menos militancia en las elecciones propias del Colegio, pero siempre he estado muy cercano. Los alineamientos son bastante parecidos, con una novedad que el Colegio institucionalmente nunca intervino antes en este tipo de elecciones. Ahora está apoyando a otro candidato, pero... porque además son elecciones... Ah, perdón, pero el Colegio apoya a un determinado candidato. Otro candidato, exactamente. Cosa que antes no se hacía, no era usual, pero bueno. Y la particularidad que tiene esta elección también es que no la regula el Colegio o los colegios, sino la Junta Electoral Provincial. ¿Cuándo, qué día se vota Mercedes? ¿A dónde? ¿Cómo es el sistema? Este viernes, 19 de noviembre, de 8 a 18, con el DNI tienen que ir los colegas, porque justamente la Junta Electoral es la que regula. Y hay representantes de la Junta en cada mesa. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Por qué la decisión de participar? Porque tengo entendido, de acuerdo a lo que me acaba de decir Panchi, estaba recordando que ayer teníamos la visita de otros candidatos, son tres listas las que se presentan, ¿no es así? Así es. Sí, tres listas y nuestra candidatura surge por nuestra trayectoria de abogados, porque nosotros no pertenecemos a los estamentos estatales de ninguna manera. Y entonces uno tiene que lograr que el candidato tenga realmente independencia del Estado para poder emitir su opinión y para poder juzgar a algo tan importante como pueden ser jueces, defensores y fiscales. Entonces, de nuestro espacio, de nuestra lista, surgieron nuestros nombres que realmente nosotros ejercemos de manera independiente la profesión, sin depender de... no tiene nada de malo, digamos, pero bueno, se coincide en esperar que el colega que va a participar en esta instancia no tenga que rendirle cuentas a nadie. Bueno, ahí surgen nuestros nombres. No, y además en un tiempo donde la justicia está siendo observada, ¿no?, interiormente por lo que pasa habitualmente dentro de los lineamientos que tiene el Poder Judicial, que no se ponen de acuerdo muchas veces para elegir las propias autoridades de la Corte Suprema, que esto está permitido, pero después lo más interesante o preocupante es la cantidad de casos que se ventilan a través de los institutos que funcionan en la legislatura provincial con una cantidad de jueces que han pasado, algunos han pasado el filtro, otros no. No tenemos que olvidar que hace poco tiempo estaba en el tapete la situación del doctor Leiva con Pedicón, estamos hablando de un integrante de la Corte con un juez, hoy el caso Stoyanov, el caso Pisa. Hola, ¿cuál es la característica nuestra que queremos mostrar y que creemos que es lo más relevante para el jurado del juiciamiento? El jurado del juiciamiento tiene ocho miembros, pero tiene mayoría y preeminencia del estamento político, que es lo que precisamente debía buscarse de evitar, eso es lo que se frustró en la Constitución de 2006. Tiene cinco legisladores integrantes del jurado, un miembro de la Corte, un miembro del Poder Ejecutivo y un solo abogado de ejercicio, o ejerce el titular o ejerce el suplente, pero un solo abogado. Ahora creemos, como la remoción de un magistrado requiere dos tercios del jurado, creemos que es dirimente, es importante la independencia que tenga el representante de los abogados. Por eso es que queremos estar nosotros en el jurado. Ustedes lo que prometen es independencia. Exactamente, es independencia. Estamos lejos de los partidos políticos, de los sectores políticos. Todos los integrantes del jurado del juiciamiento, excepto los abogados, el representante abogado, todos cobran sueldo del Estado. Los otros siete cobran sueldo del Estado, están vinculados al Estado. El único que no cobra sueldo del Estado, si no es empleado público, es el representante de los abogados. En este caso, ni Mercedes ni yo somos empleo público, ni queremos ser por ahora. Bueno, pero perdón, el doctor Esteban Jerez, quien fue electo por los abogados, terminó siendo el abogado del doctor Leiva. Bueno, no es un detalle, digamos, que lo podemos soslayar. No, 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 para nosotros la independencia no es un detalle. Le sorprendió a ustedes esa situación. Para nosotros la independencia es central. Es lo que importa y que estamos seguros que es lo que nos caracteriza a Mercedes y a mí. Reiteramos, votación el día... Viernes, 19 de noviembre. ¿Cuánto tiene la última pausa? Tiene un minuto el doctor, porque no le iba a preguntar, pero él la trajo a la Constitución del 2006. ¿O otra zona gris de la Constitución? Otra zona gris de la Constitución. Pancho, recuerdo desde la llegada de Falú, no a la Corte Suprema, sino como Ministro de Gobierno, el proyecto del Consejo Asesor de la Magistratura, la designación de los jueces, el jury de enjuiciamiento, la Comisión de Juicio Político, que antes dependía del estado anímico de dos senadores, cuando era bicameral. ¿Lo recordamos a ese, no? Puede ser que fallaban contra un determinado senador, tenía poca hora de vida y se iba. O no es... eso tampoco nos tenemos que olvidar. ¿Hay que tenerle miedo a la reforma de la Constitución? Yo creo que como concepto, no, pero coincido con lo que dijo Mancilla hace un rato acá, creo que debe nacer de un consenso general. Porque cuando la reforma de la Constitución, y ya la hemos vivido acá en Tucumán, la hemos vivido con la reforma del bucismo, y la hemos vivido de nuevo en el 2006, cuando la reforma nace, se pergeña y se consuma, por una mayoría circunstancial en ese momento, alguien grita vamos por todo, y van por todo. Y los resultados son estos. Entonces creo que desde la ley de reforma, debe nacer esa ley, el proceso nace con la ley de reforma, esa ley debe tener un consenso lo más amplio posible. Pero además se abaratarían... No es mandarla a la frustración otra vez. Sí, pero se abaratan costo, eligen legislador y eligen a su vez convencionales constituyentes. Yo creo que la elección de convencionales constituyentes debe ser separada de una elección legislativa. No, no, no. Reforma es una constitución, una constitución se reforma cada 50 o 100 años. Acá en Tucumán tenemos la mala suerte que cada vez... Pero es la mejor constitución la de Tucumán, Pancho. ¿Es la mejor constitución la de Tucumán? No, no, que va a ser la mejor. Ha quedado hilacha de esa constitución. Pancho, muchas gracias.